Muy buenas guardianes y guardianas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal, bienvenidos a FelwinterDV, como siempre seáis todos bien recibidos. Bien guardianes, ahora que tengo vuestra atención, siempre lo digo al final, pero no tiene mucho sentido, así que lo digo nada más empezar, me podéis seguir en Twitter y en Twitch, que es donde hago directos y próximamente voy a hacer sorteos de ediciones de más allá de la luz, ya sabéis, la nueva expansión de Destiny 2. Y aprovechando su lanzamiento y todo este tiempo convulso aquí en el canal, donde ha retomado un poquito la actividad, donde ha habido tantos cambios, donde se nos ha ido Vasco, por ejemplo, pues quiero aclarar todo esto, porque mucha gente ni siquiera sabe qué dimensión Anubis ha cambiado de nombre y ahora soy FelwinterDV. Y es que con la nueva expansión, muchos dirán o algunos se podrá preguntar, pero ¿y Dimensión Anubis que no sube vídeo? ¿Dónde está el canal de Dimensión Anubis? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Y no sepa ni siquiera que hemos cambiado de nombre y tal, por eso sentía también que tenía que hacer este vídeo, lo he pensado alguna que otra vez, pero no quería remover más todo, pero bueno, es simplemente un vídeo informativo para todos aquellos que no sepan, ¿no? De esto que ha acontecido, porque hayan dejado el juego, pues, una temporada o no estén pendientes de YouTube todos los días. Entiendo que a esa gente se le haya pasado todo lo acontecido. Y bueno, solo decir que este canal es el viejo Dimensión Anubis, sigue siendo Dimensión Anubis, con mucha parte de la esencia que tenían los vídeos de antaño, pero con un toque diferente, pues por eso, porque se fue Vasco, ¿no? Y mucha gente me ha preguntado, ¿pero por qué le has cambiado el nombre? Vaya tontería. Era contraproducente, incluso para ti, ¿no? Porque mucha gente seguía Dimensión Anubis, y al ver ahora un tal Ferwinter TV, pues, se preguntará inclusive quién es este tío, ¿no? Pero bueno, yo sentía que al irse Vasco se cerraba una etapa, se abría otra, y esto también compete, pues, al nombre, ¿no? Pues, al faltar Vasco, para mí, faltaba algo ahí, no sé cómo explicarlo, parece una tontería vista desde fuera, pero así es como lo sentí, y decidí cambiarle el nombre. Pero bueno, simplemente es eso, ¿no? Este vídeo es informativo a medias, para decirle a toda esta gente, que todavía no sabe por ciertos motivos, que sigo estando aquí haciendo vídeos y demás, y que el Ferwinter TV, que ven muchas veces en las notificaciones, oí yo, pues, por eso lo hago, ¿no? Y más ahora, que va a entrar el nuevo DLC, y me gustaría tener, a lo mejor no todo el fandom que tuve, pues, hace un año y medio, pero sí parte de él, o todo aquel que todavía le interese, ¿no? Y ya quitando ese tema un poco velado, que solamente era para eso, para decir a toda esa gente que no supiera lo del cambio de nombre, pues, explicarle un poco el por qué, y decirles que sigo haciendo aquí vídeos, ¿no? Pero ya dejando este tema de lado, quiero hablar, en esta segunda parte del vídeo, de un tema que no por ello tiene que ser menos importante, de hecho, creo que es incluso más importante, ¿no? Y es el tema del clan, del nuevo proyecto del clan. Y es que, como bien sabrán algunos, hará 8 meses, en pleno confinamiento, aquí en España, por la pandemia, pues, me dio por hacer un clan nuevo, donde tengo que decir, se unió mucha gente a la causa, y la verdad es que hicimos un clan bastante guay, el Discord siempre estaba petado de gente, mucha actividad, muchas actividades, jugábamos juntos, éramos una piña, y la verdad que bastante bien, ¿no? Estaba bastante contento durante los siguientes 3-4 meses, la verdad que fue todo genial, pues, hasta que llegó un momento en el que el clan se medio disolvió, y se quedaron unos cuantos, y otros tantos, pues, se fueron sin yo saber muy bien por qué, o sin terminarme de convencer esos argumentos, pero, en fin, tengo que respetarlo, ¿no? No puedo tener a nadie aquí obligado, y lo que me gustaría es hacer un nuevo proyecto, donde todo aquel que necesite clan, que necesite ayuda, que necesite de estar con gente, porque al final Destiny se trata de eso también, ¿no? Incluso clanes pequeños que se quieran unir a este clan, y hacerlo más grande, ¿no? Y tener siempre gente con quien jugar, pero ya no solamente para eso, ¿no? No quiero crear un clan así de la nada, y ¡pum! Quiero que la gente también sea ambiciosa, ¿no? Sea ambiciosa, no estoy diciendo que todos tengan que ser unos pros de cualquier campo, no, no quiero decir eso, quiero que la gente quiera mejorar, que la gente esté ahí para cuando se le necesita, que la gente, pues, tenga iniciativa, ¿no? En cualquier terreno, tanto en PvE y en PvP, que no tengan que depender de mí, ni siquiera, que no se metan al clan simplemente por el hecho de, ¡buah! Voy a ir al clan del Felwinter, o el del Vasco, o lo que sea. No, quiero que la gente también tenga iniciativa, y dentro del mismo clan, pues, tenga su propia cuadrilla, intenten hacer cosas, y por supuesto jugaremos juntos, pero, me gustaría que no solamente se metieran al clan por el simple hecho de que yo tengo un canal de YouTube, me gustaría que fuera para que se pudieran, intentaran aportar, y que fuéramos todos, pues, remando hacia la misma dirección, de es de hacer un clan, pues, medianamente grande, o en la manera de lo que sea posible. Por supuesto, recibirán todo mi apoyo, sobre todo aquellas personas que tengan más intereses, o que estén más por la labor, que tengan más iniciativa, y por supuesto, si hay gente en el clan, me pongo en un ejemplo, ¿vale? Que les encanta el PvE, quieren hacer una raid entre dos solos, pues, y quieren subir un vídeo, yo les daré todo el soporte posible que esté en mi mano, toda la difusión que esté en mi mano también, y intentar hacerlos crecer, y yo crecer con ellos también. A mí me encantaría, y en el PvP igual, ¿no? Si hay alguien que está ayudando a llevar gente al faro, pues, me encantaría poder decir, eh, mirad a este tío cuando está estremeando, porque es que es la leche, como estremea, como ayuda, etcétera, etcétera. Sin necesidad de ser un pro, simplemente por el hecho de ayudar, por el hecho de hacer pasar un buen rato a la gente, en fin, a la gente que tenga iniciativa, yo haré todo lo que esté en mi mano para ayudarles en la medida de lo que yo pueda. Si es que al final eso es lo bonito, ¿no? Al final Destiny es para jugar con gente, eh, sí que es verdad que siempre tienes un grupo reducido que es de tu confianza, pero siempre que haga falta, pues, echar mano de alguien, pues, que tengas gente en el clan, para poder hacer tus cosas, para pasarlo bien, para una raid, para unas pruebas, siempre, nunca falta gente, nunca sobra la gente, así que, eh, tenéis las puertas más que abiertas a este nuevo proyecto, a este nuevo clan, y como ya os he dicho, o si no, os lo digo ahora, os dejaré el Discord, por si tenéis alguna duda, que me la preguntéis, y estoy a vuestra entera disposición, para hablar de este tema, y de cualquier otro, que pueda surgir con respecto, eh, pues, al juego, o al clan, o lo que sea, ¿vale? Para los que me preguntéis, de qué plataforma va a ser, eh, pues, esto del clan, diré que yo, personalmente, juego en PC, no me voy a mudar, ni a Playstation 5, ni nada por el estilo, por lo cual, me seguiré quedando aquí en PC, pero, oye, habrá gente que diga, pues, yo soy de Playstation, yo soy de Xbox, pues, esto es lo que será, yo no tengo por qué administrar, las cuentas de Play, ni de Xbox, es decir, si veo que hay gente, que se quiera unir a estos planes, en estas dos plataformas, es decir, en consola, veré a quién dejo de administrador del clan, para estas plataformas, y podrá incluir gente, expulsar gente, si es que se diera el caso, etc, etc, dejaré administradores, que se encarguen, del bienestar de los clanes, en consolas, por lo cual, sí que habrá clan en consola, aunque no esté yo, o por lo menos, no esté yo de normal, porque sí que me pillaré la Play, pero no será en la plataforma, donde juegue normalmente, pero, dejaré a admins, que se encarguen de este trabajo, así que nada, guardianes, si tenéis alguna duda, ya os he dicho, os dejo el Discord, os dejo todos los enlaces, en la descripción del vídeo, y en un comentario fijado, que tengáis, un fantástico, fin de semana, aunque ya quede poco, y por supuesto, nos vemos, en el siguiente vídeo, nos vemos en la frontera, en más olla de la luz, que está en dos dígitas, y mañana, nuevo vídeo, un saludito, chao. ¡Gracias!